tomate despacito muy bien pero a patatos también mira patatos no está comiendo nada tilly muy bien ahora le damos este este a patatos a patatos ahí a patatos no pero de nuevo a pechuga tilly toda pechuga le estamos dando aquí le voy a traer a patatos acá patatos ahí ahora esto todo esto a patatos a patatos muy bien tilly balls y ahora esto no pero de nuevo a pechuga tilly toda pechuga le estamos dando aquí le voy a traer a patatos acá patatos ahí ahora esto todo esto a patatos a patatos muy bien tilly balls y ahora esto que tenemos acá también a patatos dale eso dale todo eso si ahí tenemos el otro la otra mascota ok y dale tilly dale para que coman patatos en pechuga para tilly acá está la comida acá está la comida toma toma dale de comer esto primero dale muy bien ahora le damos muy bien y aplaude muy bien ahora le damos un allá están vamos a darle de comer vamos a darle de comer anda 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 adónde está patatos y pechuga allá tilly allá no vino pochola no pochola es un día terrible acá no pochicó que hace pochicó no ok ok como se llama patato como se llama tilly balls tilly como se llama patato patato como como patato muy bien tilly ball le dite de comer hoy muy bien muy bien muy bien ok de murderer está recuperando algo correcto muy bien Dale el tomate, dale el tomate Tilly Dale el tomate, dale el tomate No No Si, dáselo No ¿Por qué no? No, pero ¿qué estás haciendo Tilly? Dáselo a Patato, dáselo a Patato Tomá Muy bien, muy bien No, ha dicho el bitmessi ¿Qué? ¿Qué estás haciendo? No, bueno, pero Patato tiene que comer No, si, si, bueno No No, muy bien, muy bien Tomá Sí, bueno, bueno, tranquila, ellos van a comer Tilly Dale una flor, dásela, dásela a Patato Dásela, muy bien Muy bien, Tilly Patato, come Decirle, Pechuga, come Come tu comida Decirle, Tilly Wow Bueno, muy bien Ok, y Sani, let's go inside Welcome guys to the first life of Magic Balls What a memorable day for all the magicians out there Especially for me So today we're gonna do the classic balde trick The balde trick basically I will put the legs inside this balde Nothing inside this balde Pechuga ¿Están ahí? Vamos, búscalo What a Tilly Patato, llámalo Patato ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están?